Rocola 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 Quizás Tú me estés queriendo ¿Quién lo diría? Quizás Tú me estés odiando Día tras día Más cuando con tus manos va acariciando Yo soy como la hiela ligada a ti Quizás Tú me estés mintiendo Puede que no Yo aquí en tus brazos estoy como una enredadera Y yo aquí junto a tu corazón Oyendo el palpitar de tu amor Tengo ganas de ti En tu juventud Y abriré campo al deseo Y decirte con lágrimas Tú y yo soy para siempre Para siempre Así Me sentirás así Ligado como hiedra a ti Oirás de cerca el suspirar A un ritmico titán de pasión Inquietud Inquietudes de amor Deseos y ansiedad Son cosas de la vida A ti A ti me ligaré Y a ti consagraré La vida A ti me ligaré Y a ti consagraré La vida El sol se va Llega la noche Y tú también Te alejarás de mí No queda más Que mi tristeza Porque sin ti Yo sufriré Lo sé Siempre te esperaré Hasta otro amanecer Cuando vuelva a llegar Nuevamente el sol Regresa a mí Por Dios te pido Por este amor Que te ofrecí Ahora que estoy solo Las horas matan Un silencio Y conforme llegan nuevos soles Mi vida se desvanece lentamente No sé por qué vida Pero cada minuto que pasa Tu recuerdo Es cada vez más intenso Y es por eso Y es por eso Que yo siempre 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 te esperaré Hasta otro amanecer Hasta otro amanecer Hasta otro amanecer Cuando vuelva a llegar Nuevamente el sol Regresa a mí Por Dios te pido Por Dios te pido Por este amor Que te ofrecí Por este amor Que te ofrecí Es la historia de un marino La que voy a relatar Solo tiene dos amigos La guitarra y el mar Una novia él tenía Que adoraba con pasión Pero un día el destino A los dos lo separó Juanita se llamaba Juanita, Juanita La muchacha que la amó Juanita, Juanita Y así llamaba su guitarra Juanita, Juanita En recuerdo de su amor La buscó de noche y día Pero no la pudo hallar Y el recuerdo de Juanita Le atormenta sin cesar Y en el mar y busca el olvido Juanita, Juanita Y el consuelo a su pesar Juanita, Juanita Solo tiene dos amigos Juanita, Juanita La guitarra y el mar 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 Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables En el programa de los sábados Por la tarde en Tiquicia Retro Rocola 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 Que cada vez que te miro Te pones nerviosa Rocola 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 La guitarra Rocola 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 At the end of the story, you'll find it all been told, but our love is a treasure, our heart can only spend, and it has a story without any end. At the end, every river, the water stop its flow, at the end of the highway, there's no place you can go, but just tell me, you love me, and you are only mine, and the love we've gone. At the end of the story, you'll find it all been told, but our love is a treasure, our love is a treasure, our love is a treasure. At the end of the river, the water stop its flow, at the end of the highway, there's no place you can go, but just tell me, you love me, and you are only mine. And the love we've gone, till the end of time. 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 Y en el camino que trazaron a tu vida, no está la mía. Ya ves, no hay más que hacer, quizás, si renunciar, será la triste solución a esta agonía, nuestra agonía. Quiera Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos, para que olvides el porqué de este fracaso. Y un día vuelvas a dormir entre mis brazos. Quiera Dios que una mañana al despertar vean mis ojos, la pálidez y la dulzura de tu rostro, para apretarlo hasta morir en preso yo soy. Quiera Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos, para que olvides el porqué de este fracaso. Quiera Dios que un día vuelvas a dormir entre mis brazos. Quiera Dios que una mañana al despertar vean mis ojos, la pálidez y la dulzura de tu rostro, para apretarlo hasta morir en tres sollozos. Quiera Dios que un día vuelvas a dormir entre mis brazos. Quiero Dios que un día vuelvas, Quiera Dios, quiera Dios. Que te vuelvas hoy, esta angustia dejó en mí, el recuerdo de verte partir, hoy que estoy solo mirando el mar, que te espero con ansiedad, necesito tenerte y no estás, ya el lugar de nuestra madre es mi bahía, y el viento me dirá que fuiste mía una vez, una vez. Juan, tu marco está más en ti María, y el viento me dirá que fuiste mía una vez, una vez. Y quisiera retro, que tu años, necesito que vuelvas hoy, esta angustia dejó en mí, el recuerdo de verte partir, ya tu marco no está más en ti María, y el viento me dirá que fuiste mía una vez, una vez. Ya tu marco no está más en ti María, y el viento me dirá que fuiste mía una vez, una vez. Antes éramos más románticos. Con canciones que salían del corazón. Rocola Nunca te vi tan adorable como luces soy, el brillo de la luna soy. Hoy de repente todo cambió en mi vida, tú me has dejado como el papel que se tira. Y has olvidado las cosas hermosas que nos hicieron amar con locura ayer. Sé que es absurdo tratar de intentarlo de nuevo, por eso hablemos y acabemos con esto. Y ten presente que nunca nos vimos, pero te pido ya no tardes más. Vete ahora mismo que te detiene, llévate todo, no querré nada, no quiero nada, que me recuerdo cosas que no volverán nunca más. Vete no temas, no pierdo nada, lleva tu vida, que la devuelvo. Y cuando salgas por esa puerta piensa que nada jamás sucedió. Hoy de repente todo cambió en mi vida. En un momento llenaste mi alma de espinas, por lo que hiciste debiera odiarte, pero olvidarte es mejor, es mejor. Vete ahora mismo que te detiene, llévate todo, no querré nada, no quiero nada, que me recuerde cosas que no volverán nunca más. Vete no temas, no pierdo nada, lleva tu vida, te la devuelvo. Y cuando salgas por esa puerta piensa que nada jamás sucedió. Vete muy lejos, llévate todo, todo, déjame solo, cosas que no volverán nunca más. Vete muy lejos, llévate todo, 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 todo. Tiene que ser hoy, ya no puedo esperar, desde que nos vimos he soñado este momento Y tiene que ser hoy, tu mano ve a temblar, habla tu mirada y lo deseas Hace tiempo, secreto, siempre será, solo de ti, solo de mi Y tiene que ser hoy, dejémoslo llevar, para que el instinto sea el timón de nuestra noche Y tiene que ser hoy, ya no lo hablemos más, cumplimos nuestros cuerpos con pasión Y siempre coche, secreto, siempre será, solo de ti, solo de mi La noche, no ocultarás, nadie podrás, no sabrán de ti Y siempre será, solo de mi La noche, no ocultarás, nadie podrás, hablar de ti No creo sentir amor por ti, pero decírtelo, es tan fácil, te quiero, y quiero estar contigo Quiero amarte, necesito que me ames, y aunque solo sea por un instante, fijamos estar enamorados a dormir Y tiene que ser hoy, ya no lo hablemos más, cumplimos nuestros cuerpos con pasión Suscríbete al mejor canal de videos de música nacional Tiquicia Retro Además, encuentra contenido exclusivo Tiquicia Retro Tiquicia Retro Tiquicia Retro Tiquicia Retro Tiquicia Retro Tiquicia Retro Todo terminó por una estupidez No quiero insistir que vuelvas otra vez Sabiendo que estás herida Que dudas ya de mí y aunque exista amor Sé que te alejas y que no hay forma De poder volver, volver a empezar Sé que me dejas y aún me quieres Ahora es tarde ya Te doy la razón No hay nada de qué hablar Puedes decidir Con plena libertad Te siento distinta Pues dudas ya de mí Y aunque existe amor Sé que te alejas y que no hay forma De poder volver, volver a empezar Sé que me dejas y aún me quieres Ahora es tarde ya Sé que te alejas y que no hay forma De poder volver, volver a empezar Sé que me dejas y aún me quieres Ahora es tarde ya Sé que te alejas y que no hay forma Noches en blanco Que no tienen final Cartas escritas Que jamás llegarán Cosas que nunca vi A pesar de mirar No puedo decir Dónde está la verdad Porque te amo Si te amo Si te amo Como te amo Miro a la gente Que viene y que va Lo que me pasa Lo que me pasa No comprenderá Mil pensamientos No solo es real Lo que tú quieras ser Eso es lo que será Y te amo Si te amo Si te amo Como te amo ¿Qué va No solo es wonderful ¿Cómo te amo Gracias por ver el video 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 No es posible Gracias por ver el video No es Sería inútil Gracias por ver el video Yo quisiera ¿Cómo es posible? ¿Qué me sucedió Hoy? Cuando menos pensaba Me enamoré Si pudiera Si pudiera tenerte por siempre Estar aquí junto a mí ¿Qué? 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 Con tu suave ternura ¿Qué? 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 Rocola, rocola Deja que yo respire de ti La luna Como el hombre que juega y que tiene Fortuna Y tu viento nocturno se va Ligero En la boca de quien nunca está seguro Una tarde soleada que yo no he visto Y el momento de estar junto a ti ha venido Ya no quiero dejarte escapar Yo te amo Cada gesto y cosa que das Eso eres tú Una niña, una historia eres tú Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos Entre mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrán Despejarme O al menos calmarme Al fin Un vendedor ambulante compró Las calles Las canciones más tristes que he logrado Las caricias de quien te amará Esta noche Para hacer crecer Para hacer crecer dentro de ti La duda Es el fruto que yo no te amará Es el fruto que yo nunca vi Maduro Y el fruto que yo no te amará Y el fruto que yo no he visto Y el fruto que yo no he visto Tal vez no te amará Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos Entre mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrán Despejarme O al menos calmarme Al fin Una niña, una historia Si Llévame contigo Donde tú Donde tú Prefieras Amor Si me siento Vivo Con sentir Tu cuerpo Cerca de mí Sé Salva De mi tierra Porque así Me gusta más Hoy me he convertido En esclavo de tu manera de amar Es como un cuento de hadas Llego de felicidad Una fantasía Que ha extasiado todo mi ser Y me parece mentira Que haya llegado Y me he convertido Y me he convertido En esclavo de tu manera de amar En esclavo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu amor Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu amor Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar Y me he convertido en el mundo de tu manera de amar No es un año más Que celebrar No hay un corazón de chocolate Que regalar Y por el aire se oye murmullo Pues ya no existe una melodía que cantara No hay lluvia de abril ni flores que mandara Pues en los campos ya ni las rosas quieren recoñar Pero si hay algo que es de verdad Y son tres palabras que yo te debo confesar Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque me importas de verdad Te llamé porque yo te amo Y te llevo dentro de mi corazón Verano sin calor No hay noches de amor Hasta la luna de agosto se ha vuelto gris No sopla el viento No hay brisa Y ya no hay tiempo de que los pájaros vuelen al sur Octubre sin sol No hay halloween No se siente que ya se acerca la navidad Lo que sí hay es la verdad Y son tres palabras que yo te debo confesar Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque me importas de verdad Te llamé porque yo te amo Y te llevo dentro de mi corazón Te llamé porque yo te quiero Te llamé porque yo te amo Y te llevo dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Rocola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos Que no olvidarás Es Rocola un programa para recordar Rocola, Rocola, Rocola